La iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 13 de diciembre, es la primera en su tipo desde hace 20 años. Parte de un exhaustivo análisis y crítica de la actual Ley de Ciencia y Tecnología, que dicho sea de paso, ha sufrido 11 reformas en las últimas dos décadas y no garantiza derechos inherentes como el del acceso a la ciencia. Este derecho humano, que si bien en el ámbito internacional ya estaba reconocido en múltiples instrumentos que ya eran obligatorios, por cierto, para el Estado mexicano, pues no estaba, digamos, reconocido del todo en nuestra Constitución. La nueva ley se integró tras la revisión de 59 propuestas que no habían sido tomadas en cuenta en su momento. En su conformación participaron los titulares de los 26 centros públicos de investigación, universidades públicas y privadas, académicos, investigadores, instituciones públicas y organismos sociales y privados. El resultado fue la ruptura de paradigmas. Eso es cierto, hay una intención de democratizar los diferentes espacios del sistema de ciencia y tecnología y también pues de orientar las diferentes actividades en la materia que reciben apoyos públicos precisamente al interés público, al bienestar del pueblo de México o a la atención de una serie de problemáticas nacionales, pues que no podemos dejar pasar o hacer como que no están. Y es que en los últimos tres sexenios se toleró el uso de recursos públicos para financiar desde el CONACYD, proyectos privados que simularon investigación y desarrollo tecnológico. Con la nueva ley, esto dejará de suceder, porque ahora se propone la implementación de programas nacionales estratégicos con los que se atenderán agendas temáticas en materia de salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos, cambio climático y muchos otros tópicos de interés y valor social. El artículo 134 constitucional establece los principios para el ejercicio del gasto público. Debe ser eficiente, efectivo, debe ser transparente, honesto, en fin, lo único que estamos haciendo es ser congruentes con ese principio, con esos principios constitucionales y tratar de garantizar pues que cada peso que se invierte en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación por parte del sector público, pues redunde también y se convierta en beneficios para la ciudadanía y en general para el pueblo de México. La iniciativa del Ejecutivo Federal también prohíbe la constitución de fideicomisos, porque durante décadas esta figura fue utilizada de manera arbitraria y opaca. En su lugar, se propone que la principal fuente de financiamiento de las actividades de humanidades, ciencia, tecnología e innovación sea el presupuesto público autorizado desde la Cámara de Diputados. Eso no quiere decir que no haya financiamiento para las actividades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Tal no es así que actualmente ya no hay fideicomisos, ya está prohibido que constituyamos fideicomisos y las actividades continúan. No ha pasado nada. La catástrofe que muchos anunciaban, pues no sucedió. La iniciativa tampoco representa la desaparición del CONACYT, como algunos aseguran. De lo que se trata en realidad es de transformar y fortalecer esta institución bajo el nombre de Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Eric Pinto, Informe Capital.